Vergüenza internacional. Los medios mundiales ya no solo resaltan el flojo desempeño económico de Colombia. Luego del secuestro del papá de Luis Díaz, Financial Times, uno de los medios más influyentes de Europa hace un resumen crudo de la actualidad del país. El artículo arranca describiendo la paradoja de que el gobierno que prometió la paz total, la violencia se está disparando. El presidente de Colombia prometió la paz total, entonces creció la violencia. Demoledor. Los periodistas MJ Stock y Joel Park Caden explican que Gustavo Petro prometió la paz total cuando llegó al cargo, pero el resultado no puede ser más desesperanzador. Un crecimiento en la violencia de los grupos armados, agregó el medio inglés. Esta situación hace crecer la sensación de que el país está regresando a los peores momentos de la violencia en los 80 o 90. Y esa sensación, sobre todo en el exterior, se agudizó luego del secuestro del papá de Luis Díaz. Para justificar esas afirmaciones, los periodistas echan mano de los datos. Los secuestros han crecido más del 80% durante el mandato de Petro, y agrega, las estaciones han subido hasta 27%. Y la única buena noticia es una pequeña reducción en la tasa de homicidios. El medio recuerda que, a pesar de la liberación del padre del futbolista, otros 25 colombianos siguen en cautiverio por el ENN. Situación que, claro, hace poner en duda la seriedad del proceso de paz con esa guerrilla. Pero la analista Elizabeth Dickinson hace un diagnóstico desalentador. La paz total aceleró la violencia, señala, y explica que eso se debe a que los grupos armados aumentaron sus operaciones y consolidaron su presencia territorial para mejorar su posición negociadora. Y los datos respaldan esa idea de que la paz total aceleró la violencia del país. En la medida en que se han reducido las operaciones ofensivas de la fuerza pública contra grupos armados, los ataques de estos grupos se han incrementado. Colombia está pagando un alto precio, sentencia el medio inglés. Y citando a un aliado político del presidente Petro, cuyos nombres no revelan, agregan que, no hay control territorial por el Estado. La gente perdió la fe en el proceso. El artículo incluye una gráfica reveladora que muestra la explosión violenta que ha estallado durante los últimos meses. La radiografía del Financial Times no puede ser más tenebrosa. Una paz total sin norte y con un Estado cediendo continuamente sobre el cable de cultivo de una degradación de la seguridad en el país.